En estos días de confusión, de temor, pues les tenemos una historia conmovedora. Empresarios, trabajadores, religiosos, se dieron cita en Laredo, México y también en Laredo, Texas, para enviar un solo mensaje, el de la hermandad y el rechazo al muro. Raúl Torres tiene los detalles. El himno de México se escuchó hasta los Estados Unidos. Luego el de Estados Unidos sonó hasta el lado mexicano. El encuentro entre ambas naciones fue en el puente sobre el río Bravo y fue para darse un abrazo entre hermanos. Nos urgen a continuar construyendo puentes entre los pueblos. Entre Laredo, Texas y Nuevo Laredo, Tamaulipas, llegaron soldados, empresarios, políticos, hombres, mujeres y sobre todo niños. Estamos fortaleciendo los puentes, los lazos, la historia que nos une a esta región tan importante para México como para Estados Unidos. La primera unión simbólica de ambas ciudades ocurrió en 1898. Unión de culturas, de economías, de un pasado y de un futuro que hoy se mantiene. Quienes estuvieron en el encuentro dicen que se trató de un franco desafío a las políticas del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Quien quiere construir ahí un muro cuando lo que ellos quieren son más puentes. En esa frontera, en donde se encontraron como hermanos, cada día circulan más de 10 mil camiones llenos de mercancías hacia ambos lados. Esta frontera no debe ser un muro de separación, sino un lugar de unidad. Y es que aunque son dos Laredos, viven y se necesitan como si fueran uno solo. En México, Raúl Torres, Noticias Telemundo. Latinos en Estados Unidos que podrían votar este próximo 8 de noviembre, no todos vamos a salir a votar, van a salir a votar. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué le dirías a nuestra gente? Bueno, yo creo que eso es precisamente una de las...